Comienzo haciendo una división de lado, ahora divido el cabello de oreja a oreja, separo con unas pinzas, el resto lo sujeto en una coleta. De la división de lado, separo una sección de medio centímetro, así de delgadita, lo demás lo separo con una pinza. De un mechón lo separo en tres, comienzo a trenzar por debajo, por debajo hacia el centro. Una vez más, y a este mechón le agregaremos cabello al mechón del centro. Tomamos un mechón delgadito, lo estiramos muy bien con el peine y lo integramos a la trenza, al mechón del centro. Continuamos trenzando, del otro lado también. Y agregamos un mechón delgadito al centro, recuerda trabajar la trenza lo más fina posible, tomando mechones muy delgaditos. Recuerda que lo hacemos siempre de un mismo lado. Recuerda que vamos realizando en toda esta sección delgadita, una trenza postiza o también trenza pegada. Recuerda que al ir trenzando, debes ir pegando tus dedos lo más posible a la cabeza. Llegando al límite de esta sección, iremos integrando ligeramente mechones diagonales ya de la siguiente sección. Los integramos al mechón del centro, continuamos tejiendo y aguantando cabello. Lo hacemos siempre al mechón del centro y continuamos tejiendo. Conforme vamos tejiendo, ya vamos integrando los mechones ya de una manera ya más horizontal. Recuerda trabajar con gel o agua y tomar los mechones lo más delgados posibles. Y para borrar las líneas superficiales, pasamos un peine. Ahora de este lado sacamos una sección de medio centímetro. Vamos realizando la trenza pegada a todo lo largo de esta delgada sección. Llegando a la orilla de esta sección, tomamos mechones ligeramente diagonal. Los agregamos o aumentamos a la trenza y continuamos tejiendo. Tomamos otro ligeramente diagonal, lo aumentamos a la trenza y continuamos tejiendo. Nuevamente tomo otro más y conforme avancemos, los mechones se irán haciendo más horizontales. Así como puedes ir observando. Desde la mitad de la nuca, tomaremos mechones delgados y los guardaremos de la siguiente manera. Deslizamos hacia la nuca, de esta manera. Recuerda no enredarlo. Lo hacemos siempre de esta manera, tomando mechones y deslizando el mechón hacia la nuca. Así, para que no lo enredes. Ya cuando vayas a deshacer el peinado, haces el movimiento contrario. Por cada mechón, colocaremos spray para que este cardado tome más fuerza. Y por último, vamos peinando o puliendo la superficie, para que el cardado no se vea. A esto también se le llama crepé. Y listo, aquí tenemos un hermoso peinado de moda fácil y rápido. Ideal para novia, graduaciones, para quinceañeras o para la ocasión que tú prefieras. No olvides dejarnos tu comentario y like de lo que piensas al respecto. Recuerda que esto es muy importante para poder seguir compartiendo más ideas contigo.